¿Qué pasa Gentucilla? ¿Cómo va la semana? Hoy no va sobre ninguna noticia, no va de ninguna impresión, no va de nada relacionado con lo que hacemos normalmente. Hoy tenemos algo especial, sabemos que es el día 29 de septiembre y ¿de qué vamos a hablar, Joan? Hoy llegó el día que hace muchos meses que gente esperaba algo relacionado con esto, rollo retro, supongo que ya sabéis de qué vamos a hablar. Pues sí, sí, hoy vamos a hablar de retro. Tenemos esta pedazo de caja del game, que el estado es un poco malo, porque supongo que el repartidor habrá tenido algún problema, pero bueno, vamos a abrirla, he de decir que ya la habíamos abierto, pero vamos a hacer el unboxing para vosotros. Jugadores. Y el unboxing es sobre el cartón. No. Mira, aquí podéis ver que la pedazo de caja que hay es para esta cosita de aquí. Mira la comparación. Podemos comparar que la consola y la caja es casi más grande la consola normal que todo lo que hay aquí dentro. Aquí dentro. Vamos a repasar un poquito antes de nada lo que nos trae la consola. Ojo, ojo. Vienen 20 juegos preinstalados y uno de regalo. Un juego que ya sabéis no salió para la Super Nintendo de un principio. Y nada, Joan, dinos qué hay por aquí. Vamos a empezar creo ya por lo más gordo. Super Mario World. Si no es el mejor, vamos. También viene Donkey Kong Country, el famoso Legend of Zelda in 2B Pass, F-Zero, Super Castlevania, Secret of Mana, Super One Punch, también Street Fighter 2. El Contra 3, el Kirby, el Mega Man X, el Super Mario Kart, el Final Fantasy 3 o 6, Super Metroid, Star Fox y el que estábamos hablando era Super... Star Fox 2, que es inédito y que vamos a poderlo jugar. Bueno, qué decir de esto, ¿no? Ya todo el mundo que quería esta consola sabe todo lo que trae. Sabemos que trae Tom Man 2 y que va a ser una locura, que va a ser súper vendida esta consola. No especuléis. No especuléis porque ya hace poco que se ha visto que van a hacer más. Sí, sobre todo, todo empezó con NES Mini original, fue un éxito, vino la especulación como es normal en Nintendo y ya con, digamos, un Super NES Mini parece que va a haber más stock porque la demanda, yo creo, personalmente, que va a ser mucho más alta que la NES original. Sí, sí, pero bueno, que para el 2018 han dicho que tanto Super NES Mini Classic como NES Classic Mini también van a volver a hacer ventas porque se van a volver a fabricar. Para empezar, para empezar, un pedazo de manual, de los que no vienen hoy en día, de los que ya no vienen, con su plastiquito, vamos a ver qué vas trae. Bueno, bueno, el manual es muy parecido a lo que venía cuando venía la consola original, el olor es increíble. Ahora mate a una persona que le guste oler los manuales. Nos viene... Puntos del My Nintendo. Sí, puntos. Que nos voy a mostrar el código. Son tres. Y nada, vamos a ver qué nos trae, ¿verdad? Vamos a abrir. Y esto es el primer mando. El mando, la calidad es como el original, impresionante. ¿Qué decías del cable? Con este mando podemos jugar a otras consolas, por ejemplo, podemos conectarlo, creo, a Wii, Wii U, o no sé aún, sin Nintendo Switch. Y podemos jugar a juegos de consola virtual, con estos mandos. Muy bien, ¿eh? La verdad que está muy, muy guapo el mando, bueno, como el original. Señor mando, ¿eh? Veamos. Aquí está el segundo mando, que no voy a abrir, por ahora. El cable de carga, ya sabemos que este cable hace función de corriente de red, no hace falta enchufarlo a la corriente. Algo muy práctico. Algo súper práctico, con conectarlo a la tele, ya está, ya tendríamos la consola para poderla encender. Su HDMI, después de 20 y pico años, vuelvemos a tener la consola de Super Nintendo, pero ahora para las teles de la actualidad. Muy importante, la verdad. Y aquí viene el plato estrella. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. ¡Guau, guau! Vamos a compararla con la vieja. ¡Yoo! Vaya tela. Como podemos ver, funcionan los botones, tanto el de reset como el de encender y apagar. El único que no funciona es el de sacar y extraer jugos, que es lógico. Tenemos aquí, para conectar el HDMI y el cable de USB, que en este caso supongo que es el micro USB. Y aquí, por aquí delante, es algo que no me gusta mucho, pero que no se podía hacer de otra manera si la quería recrear. Es para poder poner los top man 2. Pues nada, ya la tenemos, los checas. ¡Uff! Que ganas de pillar Super Mario Kart, jugar a dobles, madre mía, que deliciosa. Steel Fighter, madre mía, brutal. Va a ser brutal esta consola. El catálogo de esta consola, es que se me han metido lo mejor, o sea, bueno, es que viene un montón de juegos buenísimos. Es increíble esta consola. Pues sí, y ya está, no nos queda nada más decir. Solo queríamos enseñaros el unboxing de la Super Nintendo Classic Mini. Y recordad, no especuléis. Sí, pues nada, solo queda deciros que nos sigáis tanto en Instagram como en Twitter. Y que nos sigáis sobre todo en YouTube, que hacemos todo lo que queremos para hacer los mejores vídeos. Hacer noticias lo más rápidas y entretenidas posibles. Y nada, hasta otra. Hasta luego. Adiós.